¿Cuál es tu nombre? Benjamín Preler Benjamín, ¿cuál es tu profesión? Soy comunicador multimedia de la Universidad del Pacífico Perfecto, ¿cuándo saliste? El 2010 terminé y ya estoy titulado y trabajando ¿Dónde estás trabajando? Estoy en bazooka.com, en el área de experiencia de usuario ¿Y cuál es tu cargo ahí? ¿Qué te desempeñas? Diseñador de experiencia de usuario Perfecto ¿Por qué decidiste tomar este magíster en esta universidad? Porque creo que el que vengan profesores desde afuera a enseñar lo que está pasando en el mundo abre muchas más puertas y ventanas que escuchar siempre a las mismas personas acá en el país Entonces que vengan con una visión distinta es súper importante Ese fue el primer factor ¿Qué expectativas tenías al inscribirte en el magíster? Cuando me inscribí estaba con un sentimiento de encontrar porque no sabía cuál iba a ser tan claro el foco que iba a tener Tenía la idea de que podía servirme como también podría quizás no servirme y venía con esa duda Pero las clases se fue despejando y claramente ¿Cumplió tu expectativa? Sí, cumplió mi expectativa y de hecho siento que está complementando mucho lo que estoy haciendo en mi trabajo profesional ¿Qué ventaja te ha dado a estudiar este magíster? Creo que la mayor ventaja fue que empecé a ver las cosas de otra forma Me cambió la perspectiva de muchas de las materias que yo había visto en la universidad o en el trabajo por darle un valor agregado que creo que no lo hubiese dado si no hubiese estado en las clases de acá y no me hubiese abierto esa ventana que estaba por ahí escondida y mundo de oportunidades, de verdad ¿Sientes que te ha servido para mejorar tu desempeño laboral? Sí, de todas maneras Creo que en mi trabajo se nota la diferencia de lo que estoy aprendiendo acá en el magíster ese valor agregado que me ha dado el magíster se ve reflejado en lo que se está haciendo y de hecho ha sorprendido a mucha gente que veía las redes sociales como solamente Twitter y Facebook entonces eso es súper importante ¿Qué herramientas has podido rescatar del magíster y aplicar en tu oficio? Más que herramientas, metodologías de trabajo eso ha sido súper importante de cómo poder visualizar a las personas y para conversar con ellas y para presentar productos o servicios enfocados hacia ellas creo que eso es fundamental y queda muy de la mano con lo que yo hago que es trabajar experiencia de usuario entonces es como que la máquina funcione bien y ahora estamos haciendo que la máquina hable con las personas entonces yo creo que es fundamental ¿Cuál es tu opinión de la calidad docente? ¿De la calidad del cuerpo docente? Los docentes que he tenido el magíster hasta ahora de verdad ha sido extraordinaria docentes de alto nivel que vienen desde afuera entonces vienen con otra perspectiva vienen con mucho más mundo que uno que eso se paga muy bien se agradece mucho y que saben de lo que hablan tienen confianza y te enseñan cosas que uno de repente las encontraba como obvias pero te da el paso un poquito más allá y eso es súper importante ¿Has descubierto nuevas habilidades o desarrollado otras que ya tenías tú con este magíster? Sí Sí, me ayudó a crecer como persona eso es súper importante y como profesional pude descubrir cosas que que estaban ahí enfrente mío pero no me había dado cuenta que estaban y creo que puedo sacar y pueden hacer muchas cosas que podrían cambiar harto la forma del trabajo quizá en la empresa que estoy ahora o quizá en otra gente al hacer clases después creo ¿Invitarías a otros a seguir el magíster? Sí, de todas maneras creo que es un momento y es un... o sea relaciones con compañeros profesores que traen experiencias muy diversas de distintos lados y eso enriquece mucho el trabajo que uno puede hacer como profesional creo que no es no es solo hablar de redes sociales sino que es hablar de las personas y cómo se están comunicando a través de los medios entonces si uno quiere y tiene la ambición de poder hacer algo distinto creo que el magíster es el lugar para poder partir Estupendo si tuvieras que definir el magíster en tres palabras o tres atributos ¿cuáles serían? Efectividad eficiencia y aprendizaje creo que esos son tres conceptos que van muy de la mano de lo que es a poder llegar poder enseñar de poder aprender que es fundamental crecer como persona y poder hacer un mejor trabajo que sea eficaz y eficiente poder optimizar tiempo y poder lograr un resultado un buen resultado eso creo que son tres palabras que he aprendido acá que son cuatro muchas veces y por su palabra que son tres dadas son tres padres designer llegar te y s cha la